Inscríbete en la tercera carrera nocturna Expo Salud del Imparcial y la I3K. Sábado 10 de septiembre, inscripción 150 pesos en sucursales de los económicos. Incluye playera, dry fit, chip y número. Primeros tres lugares absolutos de cada rama ganan 2,000, 1,600 pesos respectivamente. Medalla para los tres primeros lugares de cada categoría. Para mayor información, consulta tu periódico El Imparcial y la I. Locatarios del Mercado Municipal manifestaron que urge la remodelación del lugar debido a que el próximo 15 de septiembre cumplirá 100 años de haberse fundado y gran parte de la infraestructura, como la lámina de techo, tiene la misma edad. Magdalena Castillo Moreno, representante de los locatarios del Mercado Municipal, destacó que ya se propuso un proyecto integral para cubrir las necesidades del inmueble ante las autoridades estatales y municipales y al parecer lo están reconsiderando. La locataria, desde hace 35 años, agregó que aunque ya ha tenido acercamiento con el personal del ayuntamiento, aún no hay respuesta oficial que les asegure que el proyecto fue aceptado, por lo que quedan a la espera de una respuesta favorable. Tras la escasez de empleo que podía traer consigo la remodelación del mercado si se diera luz verde al proyecto propuesto por los mismos comerciantes, algunos de ellos consideran que deberían recibir también apoyos para ser reubicados mientras se termine el proyecto. Aunque no hay una fecha en específico, añadió, sí se necesita una reparación de cosas que no están a la vista, como la tubería, el drenaje, el cableado y la lámina de techo que está desde que se construyó el mercado y nunca se ha cambiado. José Humberto Briseño, cuya familia ha permanecido en el mercado municipal desde hace 86 años, opinó que tal vez el lugar se tenga que cerrar durante algún tiempo, pero es un bien necesario para la comunidad en general. Con información de Jorge López, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.